Los nuevos tonos de blush que sacó Chiclan, así que esto lo tenemos que probar Miren esa belleza, mi amor, acompáñenme No solamente me estuvieron enviando sus tres nuevos tonos, sino toda su colección Miren esto, no, tenemos mucho que probar Hay muchas maneras de aplicar el blush, yo te voy a mostrar tres Vamos a comenzar con este tono que es el Hot Topic, que es uno de mis favoritos Swash primero, miren esto Si quieres lucir un poco más jovial, vas a aplicar tu blush acá, justamente aquí Lo difuminamos justamente donde colocaste el puntito Y así tendrás como un aspecto de muñeca Si quieres afinar tu cara, hacerte como un tipo lifting y tu cara se vea como más finita Usa el blush de esta manera, hacia arriba Y lucirás un rostro más afinado y más estilizado Y por último, si quieres lucir un rostro como quemadito, como si fites a la playa De esta manera lucirás como bronceadita Voy a estar haciendo swatch a los otros dos tonos Miren qué belleza Miren esto Y el que estuve utilizando Miren qué belleza Cuál fue tu tono preferido Y si quieres ver la parte 2 para seguir viendo mucho más tonos Nos vemos, chao